Cuando se trata de cocinar, ¿te has preguntado qué pasaría si pudieras saber las temperaturas exactas de tus preparaciones en todo momento? ¿Y si pudieras extender la precisión de Thermomix a tu estufa y a tu horno? Presentando el nuevo sensor Thermomix, un termómetro inteligente Bluetooth que te da una experiencia integrada y sencilla de cocina guiada. ¿Estás horneando pan? Tan solo introduce el sensor en la masa y mide la temperatura hasta el mínimo grado. ¿Estás haciendo un pastel? Usa el soporte para montar fijamente el sensor y deja de preocuparte. Tu catador de pasteles te lo agradecerá. ¿Listo para un corte de carne? Término medio, tres cuartos, bien cocido, como quieras. No necesitarás estar supervisando todo el tiempo, ya que recibirás una notificación en el momento correcto. Y cuando acabes, será muy fácil limpiarlo y guardarlo. El sensor se recargará automáticamente. Con Thermomix Sensor convierte las expectativas en éxitos.